Don Pedro Alviso Campo nació en Ponce, Puerto Rico, y su grandeza está en el amor que le dio a su pueblo. Él siempre hablaba y nos decía que la patria es valer el sacrificio, que hay que estar dispuesto a todos por salvar la patria, porque ese es nuestro hogar y el hogar de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Y con su vida vivió esa consigna, porque más que consigna, era una forma de vida. Él se sacrificó por la independencia de su pueblo. Él nos dejó el legado de que el pueblo puertorriqueño, como cualquier otro pueblo del mundo, tiene derecho, tiene derecho a ser un país libre, independiente, que nadie tiene el derecho de colonizarnos ni esclavizarnos. Y por eso se les recuerda, porque en parte representaba lo mejor de nuestro pueblo, la conciencia, la dignidad, la integridad, el respeto a uno mismo, el orgullo a uno mismo, como puertorriqueño. La logia en Ponce vio la inteligencia de ese jovencito y lo becaron a estudiar, porque era pobre, económicamente, no pobre en el espíritu, ¿entiendes? Económicamente, y lo becaron y estudió en la Universidad de Jalba, estudió derecho internacional, estudió química, filosofía, tenía varios grados y varios doctorados, y ciencias militares también estudió. Y era un hombre que por su inteligencia y su sabiduría y su conocimiento podía tener todas las cositas que la colonia chantajea al individuo, ¿ves? Pero él, lo más importante para él era su pueblo, más que sus beneficios personales, era su pueblo. Lo conocí desde niño, y una vez en otro país, en Cuba, me preguntaron que yo sentía cuando yo estaba al lado de Albizu, le dije, combatir por lo mismo que ese hombre está combatiendo, porque Don Pedro era un ser real, vivía lo que decía, la palabra y la acción en él eran una misma, no era como el politiquero este que promete y dice mil cosas, pero no sacrifica ni una uña, ¿entiendes? En el caso de Don Pedro, su presencia nada más, te daba confianza, porque era real, era real. Él demostró con su vida que teníamos la fuerza, si poníamos nuestra voluntad, ¿entiendes? Y orgullo, orgullo, orgullo en ser quien soy, en ser puertorriqueño. Eso me ha ayudado a combatir los acomplejamientos que nos quieren meter a todos nosotros, como hay bendito, que no puedo hacer nada por mí, que qué hago si los gringos se van, nos metieron en esa serie de complejos que nos matan el orgullo, y si uno pierde el orgullo, hasta una cucaracha lo domina. Y él nos ayudó, con su propio ejemplo, a hacernos sentir orgullosos, orgullosos y dispuestos al valor y sacrificio. También decía el Partido Nacionalista y Don Pedro, uno de sus consignas era dar vida y hacienda a la patria, y no era una mera consigna politiquera, era una forma de vivir, valor y sacrificio y dar vida y hacienda. Y él, con su ejemplo, nos lo demostró, porque lo de él no es hablar, hablar habla cualquiera. Lo de él era darle el ejemplo con su vida, y nos inspiraba, me inspiraba. Para mí siempre, igual que mi padre, porque mi padre era el mismo sentimiento que Don Pedro, y el mismo sentido de compromiso y de amor con su pueblo. A él, a mi padre y a los nacionalistas, le doy gracias, porque puedo mirar a mi hijo como lo estoy mirando ahora, de frente, sin tener que bajarle los ojos. Porque como me siento bien por dentro, me siento bien cuando veo a los seres que quiero. Me atrevo a mirarlos en la cara, sin tener que estar mirando para el otro lado. Y ese orgullo viene dentro de la lucha de nacionalistas, que mis padres fueron sobrevivientes de la masacre Ponce, ya tú sabes que a los siete años de edad, querían que jurara bandera después que masacraron a mi gente, donde estaban mis padres, que sobrevivieron. ¿Entiendes? Precisamente un domingo de ramos, la masacre, para ahora que estamos en Viernes Santo hoy, cuando estamos hablando, un domingo de ramos, que matan entre los 19 a una niña, la niña Maldonado, que salía de la iglesia con el jamito en las manos, y la crucifican. Esas cosas que sucedieron, como las vi desde niños, desde niños, pues me hicieron quien soy, me hicieron quien soy, dispuesto a lo que sea necesario. Y no lo digo por decirlo, porque me formé con seres que se daban completamente a su pueblo. Y don Pedro era el mejor de esos ejemplos. Luego Corregel, Filiberto, Carmen Pérez, Doña Blanca Canales, Doña Isabel Rosado, Doña Rosa Collazo, y tantos otros, que para mí, nacionalistas, porque don Pedro se multiplica, se multiplica en cada uno de nosotros. Don Pedro era Blanca Canales, don Pedro es Filiberto, don Pedro es Corregel, don Pedro es todo aquel que sienta y ama, y esté dispuesto a lo que sea necesario por su patria. Gracias a aquel don Pedro, hay muchos albisos hoy, muchos albisos, y muchos Corregel, y muchos Filiberto, y muchos Blanca Canales, las hay en el pueblo que yo me encuentro en las calles. Y cuando tú le mencionas albisos, es como si le mencionara una especie de Cristo, y lo digo sin fanatismo, te digo sin fanatismo. Hay hogares, donde tú ves una de las fotos en la familia, albisocampo, albisocampo. La vida de don Pedro era, como dicen, la de una zeta. Él vivió en la pobreza, pudiendo tener todas las cositas con que entretienen y chantajen a uno. vivió en la pobreza, sabía que los compañeros que eran agricultores traerle ñames y yucas y batatas, ¿entiendes? Porque practicó su profesión de abogado por un tiempo, pero era defendiendo al que no tenía para defenderse, ¿tú entiendes? Y vivió en la riqueza que más cuenta, la del espíritu, la del alma, pero económicamente, pues por la situación y de persecución, a don Pedro era perseguido y le tenían la policía desde el EDI y los otros esperados al lado de su casa, en todo tiempo, en el 50, pues lo arrestan cuando la insurrección nacionalista, que el pueblo puertorriqueño, pues se fue a la lucha, a la batalla, y ahí encarcelan a don Pedro, lo vemos cuando lo sacan gaseado. Tres mujeres defendieron con su vida Isabel, la vida de don Pedro, don Isabel Rosado, Carmín Pérez, Idorito Resola, y don Pepe Rivera Sotomayor, que la policía atacó la Junta Nacional, donde estaba don Pedro. Don Pedro, por su grandeza, era un ser humilde, porque los grandes son humildes, los grandes no necesitan dárselas de grande, para que se les reconoce su grandeza, y eran ser humildes, y trataba a la gente con mucho aprecio, natural, natural, ¿entiendes? Siempre recuerdo, desde el balcón de casa, en el 48, por allá, que habló en la plaza de Colón de Mayagüey, la gente lo siguió, cuando don Pedro Alviso terminaba de hablar, la gente se le remolinaba alrededor, y él iba ahí la pieza hasta mi casa, ¿ves? y marchó, caminó, y se le vinieron como cuatro o quinientos personas detrás de él, y tuvo que dar otro discurso, desde el balcón de casa, que era una casa de dos pisos, y ahí fue el que dijo aquellas palabras, con ustedes sería suficiente, para liberar a Puerto Rico, y a otros países, porque cien, quinientos, hombres y mujeres, bien organizados, bien organizados, hacen temblar cualquier imperio, cualquier imperio, lo hacen temblar, no hay que temer ni grandes ejércitos, lo hacen temblar, y yo creo, al principio yo no entendía, después de los años, lo entendí, como dijo aquellas palabras, que hoy estamos viendo, aquellos, que el coloniaje, nos va a llevar, de ser dueños arrimados, que somos en nuestra patria, hoy los arrimados, los extranjeros, son los dueños, los gringos, están quedando con todo, están vendiendo todo, hasta el alma de muchos, se las han vendido, y los puertorriqueños, estamos convirtiendo, en lo que hace más de 60 años, dijo don Pedro, de dueños arrimados, de patronas, a peones, a trabajar, para el americano, como dicen, para el gringo, para el inglés, como dicen, no para el pueblo, y por eso vivimos la miseria, que estamos viviendo, hoy mismo nuestros jóvenes, no ven futuro, no ven futuro, porque el coloniaje, nos ha traído esta situación, el coloniaje, y los lacayos politiqueros, que se han ofrecido, y se han prestado, a servirle, a las grandes corporaciones, y a los gringos, don Pedro, tenía razón, lo estoy viendo, 50 años después, 60 años después, estoy viendo, lo que él decía, que iba a suceder, desgraciadamente, y si nos dejan, y si nos dejamos, nos quitan la patria, nos la quitan, y nos quedamos sin patria, como despatriados, él dijo, una expresión, que nunca olvido, el derecho de los pueblos, a su independencia, no se discute, se batalla, por eso se lucha, eso no se discute, porque es un derecho, que no es cuestión, de cuantos más cuantos, es un derecho, que se respeta, no se discute, se respeta, y él nos enseñó, a través de su vida, esas verdades, esas verdades, que cayeron bien, en aquellos, que tenían sentimiento, para la patria, porque su verdad, solo podía entenderla, y sentirla, aquellos que aman la patria, que aman la patria, de lo contrario, miran para el otro lado, y lo que están pendientes, cuántos chavitos, tienen en el bolsillo, a don Pedro, no le interesaba eso, le interesaba su pueblo, su patria, pero para entenderla, a don Pedro, hay que saber amar, al pueblo de uno, de lo contrario, no se lo entiende, se vive otro tipo de vida, que no es de sacrificio, ni de lucha.